hola muy buenas cómo estáis espero que estés todas muy bien hoy en cousin and now vamos a hacer este corazón que está en tendencia que está de moda como ves todo el mundo lo casi todo el mundo lo hace es ideal para regalar como sabéis yo lo he hecho para hanán que ya sabéis que se va del canal bueno puede ser que se vuelva no se va a ir 100% del canal pero como sabéis se va de alemania se vuelve a vivir a españa y bueno he querido hacerle este corazón que se rompe con el martillo y hay un regalo adentro bueno vamos a empezar con los ingredientes que vamos a necesitar y como ves vamos a necesitar esta silicona yo me la pedí de aliexpress pero tarda un poco si quiere se la queréis recibir más rápido la puedes pedir en amazon tengo esto para decorar esto es al gusto de cada una tengo aquí chocolate blanco puedes usar el chocolate que queráis de chocolate negro con leche o si queréis también puedes echarle color en el chocolate pero si le queréis echar color hasta que se derrita bueno ahora os voy a decir el procedimiento que vamos a cómo lo voy a hacer es muy fácil y como ves no necesitamos muchas cosas solo que lo que veáis aquí bueno lo que voy a hacer ahora va a ser voy a coger el chocolate lo voy a cortar a trocitos también si tienes el de perlitas y este también también vale lo voy a cortar para que se me haga más fácil para derretir lo voy a derretir en el microondas con intervalos de 20 10 20 segundos y removiendo porque hacer se derrita si lo dejáis un minuto directamente se puede quemar el chocolate cuando cuando pasen 20 segundos se lo sacáis os va a parecer que no está derretido pero si lo tenéis que ir removiendo con la cuchara os voy a enseñar como lo voy a hacer como ves lo he puesto 20 segundos lo he sacado al microondas también lo puedes hacer en el baño maría y como ves ya está empezando a derretir lo voy a remover un poco y lo voy a volver a poner al microondas aquí tengo el chocolate ya está derretido si le queréis poner color por ejemplo que salga rosa o algo pones un poco de rojo o algo y lo remováis muy bien hasta que esté bien el color y ya lo podréis usar yo lo voy a dejar así voy a dejar blanco y ahora vamos a coger la silicona y vamos a empezar a poner el chocolate aseguraros que esté limpio que esté limpia la silicona y voy a empezar a echar un poco de chocolate y lo voy a ir poniendo por todos lados sobre todo los lados de arriba aseguraros que tenga todo chocolate esto lo voy a hacer dos veces le voy a echar todo chocolate por todos lados lo voy a poner en el congelador y lo vamos a volver a repasar por mucho que vigilamos se nos va a quedar algún lado sin chocolate y también es para hacer una segunda capa para la parte de arriba para que no nos quede muy fina cuando lo sacamos de la silicona no se nos rompe y ahí está el capa para la parte de arriba y lo vamos a hacer que se lo quedara igual y también se lo quedara igual que a esta la siguiente capa para la parte del otra capa para que no nos la sume y lo vamos a dejar un poco y necessary y ya Bueno, como ves ya tengo todos lados ya bien pigmentado con chocolate, ahora lo que vamos a hacer, le voy a sacar las sobras de chocolate que tengo aquí, le voy a sacar y lo voy a poner al congelador hasta que endurezca para hacer la segunda capa. Bueno, como ves a la segunda capa. Ya está duro, lo he puesto en un plato para que se nos haga más fácil para cuando aún estaba congelado, para que no se nos mueva, como ves hay lados que aún le falta, le vamos a poner más, el chocolate como habéis visto he puesto 400 gramos, no se puede saber con exactitud cuando vamos a necesitar, también depende de lo grosor que vamos a hacerla. Es mejor no hacerla ni muy fina ni muy gruesa, porque la hacemos muy fina se nos va a romper muy fácilmente y también si la hacemos muy gruesa, también a la persona que la quiera romper se le va a hacer muy difícil y bueno, voy a ir repasando todos los lados y lo vamos a poner otra vez al congelador, esa segunda capa aunque no quede lisa por fuera no pasa nada, no hay problema. Gracias. 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 de sacar la silicona. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, le voy a dar la vuelta y le voy a quitar un poco esos trozos que han quedado aquí arriba del chocolate, así con un cuchillo poco a poco hasta que esté bien y ahora lo que vamos a hacer va a ser decorarlo, yo lo voy a decorar con el mismo chocolate blanco y con esas letras que he preparado, normalmente lo quería decorar con letras de chocolate, pintarlas rosas, pero él no me ha llegado el molde, pues lo voy a hacer con estos y lo voy a hacer con fundan, ahora voy a coger una bolsita que esté limpia o nueva y le vamos a poner un poco de chocolate, si se ha enfriado el chocolate lo calentáis unos 10 segundos a microondas, vamos a poner un poco en la bolsita y le vamos a cortar la punta y voy a ir haciendo rayitas. Y ahora, antes de que se nos seque el chocolate, le vamos a echar las perlitas, eso que tengo aquí, esto lo voy a echar encima, como os he dicho, la decoración es a gusto, pues no echarle nada, esto es a gusto, le podéis poner lo que queráis. Ahora lo que voy a hacer, voy a preparar las letras, voy a coger el fundan, tengo aquí, voy a coger solo un trozo, no voy a necesitar mucho, y lo vamos a hacer con estos moldes que tengo aquí de letras, tengo las letras ya preparadas para que no me quede ahí buscando en el vídeo, no se os haga muy largo, primero vamos a calentar un poco con las manos el fundan para que esté blando, y lo vamos a poner en la mesa de trabajo y lo vamos a hacer hasta que quede finito. Y bueno, lo voy a dejar así, más o menos de este grosor, ni muy fino, ni muy grueso, normal. Ahora voy a empezar a hacer las letras, aquí tengo, he puesto , es en alemán, te echaremos de menos, es en plural, porque somos, esta fiesta la hemos hecho con mi hermana y unas amigas, y bueno, pues cuando las tengamos ya todas hechas, las vamos a poner encima del corazón. Gracias. 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 y es así como queda como ves qué bonito eso queda muy bonito es un regalo muy bonito es una idea que está muy bien no la silicona no es muy cara me ha costado unos 3 o 4 1 4 euros creo algo así bueno más o menos y bueno ahora estoy preparando la cajita como veis aquí preparado un poco de todo un poco de roche le vamos a poner estos ipods que son originales los vamos a poner adentro vamos a poner un poco de falo pero lo que pasa que son un poco grandes no no caben bien en el corazón puedes poner caramelos o algo las redondas estas que hay en la caja las compré de la acción a los helados y los corazones pequeños también los voy a subir después de este vídeo y bueno pues está como como ves es una gran idea y es muy fácil de hacer como os he dicho el martillo para romper el corazón y así queda la cajita espero que os haya gustado este vídeo espero que lo probáis si lo probáis me encantaría que me enviarais la foto como os he dicho es una es una muy buena idea para cambiar un poco siempre hacemos tartas y eso esto es diferente y bueno hasta aquí dejamos el vídeo os voy a dejar como en el corazón y bueno hasta pronto adiós un montón de cosas no 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 ¡Suscríbete al canal!